O sea, imagínate, y comenzando acá, en este lugar, de verdad, que ha sido una experiencia única. Es un chivolo que veía Al Fondo de Icite, ¿tú dijiste alguna vez? No. Hemos visto algunas imágenes de ella, porque ya ha sido anunciada como uno de los nuevos jales de Al Fondo de Icite, Karime. Karime, yo sé que tú vas a, para el público que está sentado, vas a contar un poquito, pues, ¿no?, de qué personaje viene. No, pues, choca. No, no, tú sabes que no puedo contar, después me matan, me matan. Yo digo, Alimi, me matan. Yo no puedo contar. Yo, Alimi, bienvenida. Gracias. Qué gran experiencia en el ingreso al Fondo de Icite. No, alucinante. O sea, imagínate, y comenzando acá, en este lugar, de verdad, que ha sido una experiencia única, estoy súper feliz. Hemos comenzado súper bien, con toda la energía arriba, y se vienen cosas bien bonitas. Ahora acá entre nos, te están chequeando. Mira, mira, por ahí al productor. Caleta se está haciendo el que está comprando, solo para escuchar qué es lo que estás declarando. Solo porque, ¿crees que nadie lo está viendo? Sí, sí, sí. Crees que nadie lo está viendo, pero te está vigilando para ver qué es lo que vas a decir. Tranquilo, señor Rocha, tranquilo. Bien, vigilados, estamos acá. Así es, pronto, pronto ya van a poder descubrir esta historia, van a saber qué personaje interpreto, y van a ver todas las cosas en las que va a estar metida, y estoy segura que les va a encantar, así que no se lo pierdan. Cuando el sitio viene con todo, con todo, con todo. ¿Quién soy? No sé, soy un pata simple. No me hago muchos problemas. Jorge, ¿cómo te sientes? Ya sé que no me vas a poder contar quién eres, qué haces aquí, qué pasa. Acá estoy trabajando, hermano, lo que todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué está trabajando? Sí, estoy feliz, estoy contento con todos, aprendiendo todo el tiempo. La verdad que es increíble tener a gente tan talentosa acá, ¿no? Gente de la cual puedo aprender tanto. Y he tenido, hasta ahora, ha sido una experiencia increíble, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? 23. 23. Un chivolo que veía al fondo de ICITE, tú dijiste alguna vez. No. Nada. No, nada, nada, nunca. Yo estoy tan sorprendido como todos ustedes. No, pasé algunos castings y finalmente fui cogido. Pues no. ¿Primero te dijeron para qué era o no? Sí, siempre lo supe. Sí, siempre lo supe, siempre lo supe. ¿Te iba a saltar? Están preparados, también me he preparado. Espero que disfruten de esta gran serie que está volviendo. Estamos acá trabajando con todo nuestro empeño, con todo nuestro corazón, para darles de al fondo al sitio, de vuelta. Hasta acá. Estamos acá. Vamos. Véganla, véganla. Véganla, véganla. Véganla. Réal... Véganla.